Yo soy Armando Villarreal. La noche del miércoles 7 de noviembre se registró un accidente en donde una unidad de transporte público de la ruta 623 arrolló a un joven ciclista. Se realizaba el paseo nocturno en bicicleta y sobre los cruces de la avenida Washington y la calle Heros Ferrocarrileros, la unidad de transporte público hizo un viraje a la derecha sin tener la debida precaución y esperar a que los ciclistas pasaran. Lamentablemente el conductor de esta unidad de transporte público arrolló a un joven ciclista que venía haciendo el recorrido nocturno por esta avenida y lamentablemente sufrió lesiones de consideración. Los familiares del joven fallecido se comunicaron con este medio, Tráfico CTMG, para brindarnos una entrevista al respecto. ¿Nos podrías narrar qué fue lo que sucedió el día de ayer en donde el joven Héctor se vio involucrado en un accidente y lamentablemente falleció? Fuimos al paseo ciclista que se hace en la zona centro de Guadalajara, que sale la comitiva de la avenida Chapultepec y avenida México. Seguimos por todo lo que fue Chapultepec, luego doblamos por Washington, bajamos por todo Washington y al cruce con la calle de héroes ferrocarrileros. Veníamos casi al último de la caravana, ciclistas y un minibus dio vuelta a la derecha sin fijarse que todavía quedábamos como 10 ciclistas y mi sobrino frena pero no alcanza a frenar y frena pero derrapa pues y se estampa de lleno contra el costado del minibus y queda atendido en el asfalto. El minibus se sigue de largo y se va y no hace caso omiso de que los compañeros le gritaban que se pararan. Uno de los compañeros ciclistas lo sigue como unas tres o cuatro cuadras hasta la gasolinera siguiente por la misma de héroes ferrocarrileros y le trata de indicar pues que había habido un accidente y todo y pues no nunca abre la puerta de su unidad y pues es cuando el compañero toma las fotos de las placas y de la unidad que fue la que en la cual se había estampado mi sobrino porque este dio la vuelta sin fijarse que todavía todavía había más ciclistas que iban cruzando la avenida. ¿Qué pasó después del accidente? Pues pasó una patrulla por ahí pasó y nos brindó apoyo para pedir la ambulancia después lo trasladan a la unidad de la Cruz Verde que está aquí en el este junto a la central vieja y ahí se empieza a poner más grave por el golpe interno este y lo trasladan a la aquí al hospital civil viejo donde lo operan de emergencia porque venía muy grave y después de alrededor de tres o cuatro o tres cuatro horas de operación este pues él entra en shock este y muere de un paro cárido respiratorio. ¿Qué les dicen las autoridades en torno a este accidente donde se había involucrado una unidad de transporte público? Pues no nos dicen gran cosa nada más que presentemos la denuncia es todo no nos han apoyado en otro aspecto ni nada más. ¿Qué solicitarían tú y toda la familia del joven a las autoridades? Pues que le dé seguimiento al caso y que este ven con el paradero de del chofer y de la unidad y que lo hagan pagar por 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 el accidente. La familia del joven Héctor Herminio Campos o Campo de 17 años exigen justicia a las autoridades. Cabe señalar que pues a pesar de que arribó una unidad de la policía de Guadalajara esta no se dio a la tarea a pues de alguna manera indagar el acontecimiento y seguir a la unidad de transporte público y detener al conductor. Esperemos que este caso en donde este joven se convierte en la víctima de transporte público número 41 en lo que va del año no quede impune. Yo soy Armando Villarreal para Tráfico ZMG. Gracias. 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 Gracias.